En octubre, además de las elecciones nacionales, los uruguayos decidiremos sobre el plebiscito que promueve el PITZNT para establecer cambios jubilatorios en la Constitución. A ese planteo se opone la coalición de gobierno, incluso el presidente Luis Lacalle Pou confirmó que va a estar en la campaña para defender la reforma previsional que realizó este gobierno. En el Frente Amplio, como saben, hay diferencias, están quienes promueven la papeleta, están quienes no se han expedido sobre ella y también hay una tercera vía que no está a favor de la papeleta, está en contra de la papeleta, pero tampoco está a favor y también está en contra de los cambios que promovió este gobierno en torno a la reforma previsional. En ese equipo está Jimena Pardo, que es economista y ex representante del Frente Amplio en la Comisión de Expertos de la Seguridad Social. Jimena, bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Ha sido difícil visibilizar precisamente esta tercera vía? Esto de decir, bueno, se entiende la papeleta como una reacción al sistema, pero sobre todo a la última ley, más allá que tiene cambios también sobre las reformas que se hicieron en el 95, pero esa tercera vía, ¿estamos en contra de la papeleta y estamos en contra de la reforma del gobierno? Yo creo que no solo ha sido difícil, creo que no se ha percibido claramente. O sea, creo que parte del desafío de las personas como yo, que bueno, tenemos, me parece, una responsabilidad porque yo creo que la ley del gobierno tiene problemas, como tú decías, obviamente de nada es absoluto, tiene algunos avances, pero yo creo que tiene problemas importantes. La edad es un problema. Asegurar la cobertura universal que hoy no está asegurada para uno de cada tres trabajadores que va a llegar a los 70 años sin 15 años de aporte es un problema. Mejorar los derechos y la forma de aportación de trabajadores unipersonales es un problema y el régimen de orden individual ya tenía problemas de organización y esta ley yo creo que en algunos incentivos que le puso a la SAFAP las empeoró. Entonces yo creo que ahí hay varios puntos y bueno, y obviamente hay oportunidades de mejorar el financiamiento en donde la ley no hizo nada. No extra, ni siquiera me voy a meter con extra sistema, digamos, desde el mismo sistema, inequidades en el financiamiento. Hoy hablábamos, por ejemplo, hay empresas que contratan profesionales independientes o trabajadores independientes y por tanto no pagan aporte patronal. No estamos hablando de ponerles un aporte patronal, pero hay otras formas de que puedan colaborar con el sistema y que esos trabajadores, por ejemplo, puedan tener una cobertura por desempleo. Sobre todo porque la forma del empleo autónomo está avanzando en el mundo y acá la estamos viendo pero todavía nos falta y son formas del trabajo que sobre todo van a pulular mucho en los jóvenes y en áreas dinámicas como áreas de computación, de servicios, de venta por internet, etc. Ese es un aspecto que la reforma de gobierno no avanzó. No avanzó, yo creo que tiene problemas y cosas en las que no avanzó que son urgentes de atender, con tiempo, obvio, pero que yo creo que hay que entrarles. Y creo que la alternativa al previsito, obviamente con buena intención, pretende atender algunos de esos problemas. Por ejemplo, la edad, subir las pasividades mínimas, bueno, problemas con el régimen de orden individual. Yo creo que no los logra atender bien y creo que crea otros problemas nuevos. Por eso mismo me parece que la forma de dar una buena discusión, porque además acá yo también me parece que es subestimar mucho a las personas, pensar que el sistema político, los líderes políticos se van a expresar, yo creo que eso tiene un papel importante, pero las personas van a hacer lo que les digan. No, las personas yo creo que toman sus decisiones y si uno por sentido común ve cómo viene el mundo del trabajo y ve que es bastante probable que la gente no llegue mucho a los 60 o no llegue con trabajo, dicen, bueno, pero vienen estos técnicos, me dicen esto, pero la verdad que esto es bastante razonable. Si esas personas lo único que perciben como alternativa de cambio a la ley de gobierno es la papeleta, bueno, yo creo que eso es un problema. Y es un problema porque en realidad el Frente tiene un consenso sobre que esos son problemas. O sea, sí tiene diferencias sobre las vías para arreglarlo y no tantas, porque en realidad hay no solo un programa, hay un documento que se aprobó en octubre del año pasado por unanimidad, en donde todos estos temas que yo te enumeré son un compromiso para conversar en ese diálogo que va a ser expeditivo. O sea, no estamos diciendo, vamos a ir a un diálogo para sacarte el tema de la pelota de la cancha. Estamos diciendo, vamos a ir a un diálogo porque uno no puede llamar a un diálogo y presentarte y decir, mirá, voy a hacer esto, sería una falta de respeto, si no directamente te lo propongo, no es el estilo del Frente Amplio. Ahora, hablando justamente del diálogo, a mí algo que siempre me queda medio en la nebulosa es, está planteado ir a un diálogo social, el Frente Amplio en su mayoría está en contra de la reforma o en algunos puntos en contra de la reforma que plantea el gobierno, también en su mayoría cree que la opción del plebiscito no es la mejor, pero entonces, ese diálogo, concretamente, ¿a dónde va a apuntar? O sea, ¿cuáles son los cambios que vos entendés que la reforma que hoy está vigente necesita y necesita para mejorar? Mirá, yendo a los bifes, digamos, que me parece lo más útil para aterrizarle a la gente, esos temas, es un documento que está público que lo da la web, tiene la metodología de ese diálogo y tiene también estos temas que yo te denuncié, edad, unipersonales, financiamiento, cobertura universal y otros más que tienen que ver con hacer un combo con el sistema de protección incluyendo cuidados, un poco por esto que ustedes estaban hablando antes, ¿no? No es lo mismo el futuro del sistema de seguridad social si las mujeres trabajan que si no trabajan, en particular porque la jubilación está muy atada al mundo del trabajo. Entonces, si vos le das un sistema de cuidados, su acceso va a ser distinto. Estos temas que están presentes ahí, lo que no tienen son un aterrizaje de concretar un propuesta porque obviamente ahí cada uno puede haber también distintas opciones. Entonces, yo te voy a plantear las mías, digamos, las que yo hemos conversado con algunos compañeros y las que tenemos intención de impulsar en ese ámbito para conversar. La edad a mí me parece que es mucho más eficiente que las opciones que planteó la ley del gobierno que dijo todo el mundo a 65 y hay algunas excepciones. Por ejemplo, si tenés muchos años de trabajo, te podés ir antes con algunas tasas, o sea, con algunos montos menores, o si pertenecés a determinadas puestos de trabajo, no ramas, como construcción y rurales, con opción de que la regulación o el Poder Ejecutivo incorpore más gente, que yo creo que eso también es un problema. Yo creo que esa opción no está buena para como estamos viendo el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque vos vas a un supermercado, hay una máquina que sustituye el trabajo y no necesariamente es un rural, que obviamente van a tener problemas para conseguir, pero o sea, hoy podemos no estar percibiendo actividades que el cambio tecnológico va a hacer, que no lleguen a los 60 años con trabajo. ¿Bien? Entonces, yo creo que es mucho más eficiente decir, bueno, pensemos en que las personas puedan seguir jubilándose, se puede plantear a los 60, se puede plantear a otra edad. El otro día escuché a Lucía Topolaghi y ella decía, no, a los 60 capaz que es poco. Bueno, eso es un tema de discutir. A mí si me planteás no tengo problema con que sea a los 60. Lo que obviamente para personas con mayor nivel de ingreso, lo que le vamos a decir es, bueno, tu jubilación como la cobras hoy sería con los parámetros a los 65. Te quiero decir, antes vas a poder estabilitado, obviamente con un menor monto. A tasas de reemplazo menores. Lo que hay que cuidar, sí, es las personas que no van a llegar a los 60 y que esas personas, yo creo que habría que rediseñar el esquema de subsidios para asegurarles un mínimo a la edad que no están llegando a los 65, digamos, a los 60. Obviamente eso implica algún costo, pero también la ley actual va a tener costos, porque de hecho creo que ustedes mismos lo planteaban, si las personas no llegan, el sistema las va a tener que atender. Entonces el día de mañana vamos a crear un beneficio, como se creó el subsidio en actividad compensada, y eso va a ser un costo también, que hoy lo que pasa es que no está explícito. Y me parece además que uno obvia costos administrativos, porque todo este tema de estar definiendo actividades, puestos de trabajo, tiene costos administrativos y tiene también un tema de criterio del que decide, que me parece que es mucho más transparente fijar un mecanismo donde, mirá, las reglas son estas, el que accede y quiere puede, y está transparente, digamos, y claro, tiene mucho, me parece, más potencial de atender problemas del mundo del trabajo y a su vez de tener menos costos administrativos. Respecto, por ejemplo, al tema cobertura universal, a mí me parece que lo que hay que hacer, o sea, qué es lo que la ley tiene hoy o el sistema uruguayo tiene hoy. A pesar que se habló mucho de este tema del pilar cero, mejorar los subsidios, algo se hizo, pero lo cierto es que hoy hay subsidios, como este que se llama suplemento solidario, a los que las personas que no tienen causal jubilatoria, que eso quiere decir que uno llega a los 70 años de edad y no consigue como mínimo 15 años de aportes registrados en la historia laboral o computables, por ejemplo, si uno tiene hijos, que no es en todas las cajas, tenés que estar en BPS, militar o policial, esas personas que lleguen a esa edad no tengan los años de aporte y no acceden a una pensión a la vejez, que es una prestación no contributiva que exige limitaciones importantes de ingresos y si bien se flexibilizaron, siguen siendo importantes, bueno, esas personas van a quedar sin cobertura y la verdad que esa gente... ¿De ningún tipo? De ningún tipo y tampoco van a acceder a ese subsidio porque el suplemento solidario, lo que sea, si uno tuvo bajos ingresos, se da si uno consigue causal jubilatoria. Lo que los estudios nos dicen es que eso podría ocurrir en uno cada tres casos, en especial para los que van a llegar ahora porque son a los que trabajaban en la crisis del 2002 y bueno, eso tuvo un shock importante en el mercado de trabajo. Así que yo creo que ahí hay que pensar también en mecanismos más transparentes en donde las personas accedan igual y bueno, y se vea la forma de que se autofinancien una parte de eso, quizás a través de mantener, que ese es el tercer tema al que podemos ir ahora, una parte de ahorro. O sea, ese era un problema que ya venía desde antes de la reforma de gobierno, que en todo caso la reforma de gobierno no solucionó, pero no es un problema surgido de la reforma. No, pero... Se mantiene, queda sin resolverse. Sí, yo lo que pasa que ahí la crítica que hago es que en realidad se habló mucho del pilar cero y se habló mucho de la cobertura y creo que si uno se plantea la reforma y no una reforma posible, y bueno, este es un tema lo suficientemente importante ¿La solución de eso vendría por el lado de que una renta básica jubilatoria? Yo no le quiero llamar así porque en realidad es básicamente mantener lo que Uruguay tiene hoy. Hoy básicamente se accedía. ¿Cómo se accedía? No porque tú tuvieras historia laboral, se accedía porque como no había historia laboral, había otros métodos probatorios como testigos, etc. Esto no quiere decir que la gente no haya trabajado, porque la gente trabaja en su mayoría, lo que pasa es que no aporta. Entonces, paralelo a promover el trabajo formal, sí hay que asegurar una cobertura. Creo que si no, de nuevo, ahí qué va a pasar. Cuando vos tenés gente desprotegida, también tenés otros problemas sociales asociados, tenés pobreza, tenés inseguridad, entonces yo creo que ahí hay que armar una cobertura. Obviamente creo que el mecanismo idóneo sería potenciar lo que es lo que hoy se llama pensión a la vejez, que me parece que sería el instrumento adecuado, sin las limitaciones que hoy tiene referidas a los ingresos. Luego, a mí, antes de pasar a la parte de ahorro individual que calculo que les interesa, me parece también de mucha potencialidad encarar el tema de las formas de aportación y los derechos a los que tienen los trabajadores independientes. Cuando hablamos de trabajadores independientes, las unipersonales y los monotributistas son el 75% de los trabajadores afiliados a BPS, de las empresas afiliadas a BPS. O sea que son una gran parte, para que quede claro, incluso ellos pagan el 22,5% de aporte porque pagan el personal y el patronal y lo hacen sobre un esquema de fictos, en muchos casos, en otros se paga si tienen empleados el sueldo mayor del empleado, pero digo, en general, si son empresas unipersonales independientes, pagan por fictos. Las personas que facturan concretamente para que se entienda capaz... Exactamente. Y bueno, también después tenemos en el área profesional, bueno, escribanos y profesionales que también hacen actividad independiente. Estas formas de aportación en general, yo creo que hoy, hace un tiempo no estaban disponibles, hoy con el avance de la informática, también otros sistemas de recaudación de datos, está bastante más disponible que puedan tributar más relacionado con los ingresos reales, obviamente también asegurando que exista un ficto para las partes en las que uno no puede aportar porque eso tiene repercusión, pero me parece que eso le va a hacer también a lo que llamamos el monto de la prestación o la suficiencia cuando la gente se jubila, porque también todos, y eso nos pasa a todos, bueno, a mí no, pero somos cuatro en Uruguay, me pasa con mi marido, ¿no? Uno le dice, no, ahorrá ahora, que después... No, yo en realidad sí puedo aportar menos ahora, voy a aportar menos ahora y después, cuando me encuentre con el problema, ya va a ser tarde. Entonces, lo mejor ahí, me parece, es guiar a las personas a un sistema en donde uno tome la decisión de por sí, si uno aporta por algo más parecido a su ingreso real, también existe la posibilidad de unificar para ese tipo de casos lo que sería la aportación por seguridad social con una aportación más de tipo impuesto personalizado del IVA, eso hay que estudiarlo, digamos, cuando uno ya tenga los elementos para estudiarlo. Si es el 75% del mercado laboral, ¿es un tema de suficiente relevancia como para que se tome alguna decisión? Es el 75% de las empresas afiliadas a BPS, sí. Y yo creo que ahí sí tenemos un debe, debe que tuvimos mucho tiempo y que tampoco mejoramos ahora, creo que es hora de poder avanzar y creo que es hora de poder avanzar justamente por esto que vemos de cómo viene el mercado laboral, en pensar en algunos derechos para estas personas. Por ejemplo, algo que podría ser asimilable al seguro de desempleo o seguro por baja actividad. Obviamente no puede tener el mismo diseño porque las actividades son diferentes, tiene que tener algunos cuidados, pero creo que hay que avanzar. Y después en lo que refiere al ahorro individual, yo creo que, digamos, yo trabajé 15 años en República FAB, confío en mí en el Frente Amplio, trabajé hasta el 2020, y creo que el sistema ha tenido algunas virtudes, por ejemplo, que las personas tengan un ahorro individual y una cuenta, que ahora podemos más hablar que esto sí tiene directa relación con el plebiscito, porque yo creo que el que las personas tengan una autofinanciación, una parte de su jubilación autofinanciada es importante para el Uruguay, cumple un rol, pero eso también les permite acceder a algunos beneficios, por ejemplo, jubilación sin requisitos de años de trabajo a los 65 años de edad, obviamente que depende de lo que aportó, pero bueno, es un mojón que eventualmente se puede complementar, pero existe, que bueno, que en algunos casos se puede acceder al fondo, etcétera. Yo creo que esto es una virtud, que exista un ahorro es una virtud, que se invierta bien es una virtud y eso se ha hecho bien. Creo que hay otras cosas que me parece que podrían mejorarse porque en particular agregan costos y no agregan valor. Por ejemplo, que las personas, que haya incentivos o que compitamos cuatro administradoras para afiliar a una persona, eso no agrega valor, porque en realidad las personas no se van a afiliar por la comisión que van a pagar o por la rentabilidad que van a tener, que de hecho no van a poder predecir. Se van a afiliar por el que llegó y lo que les diga esa persona, que no necesariamente lo hace mal, pero también hay costos reputacionales ahí que ahora dan la credibilidad del sistema. Así que me parece que ahí hay una oportunidad de mejor. La alternativa a eso sería que solo una administradora pudiera... Hay muchas alternativas. A mí me gusta manejarlas todas porque de nuevo, me parece que hay que conversarlo, todas tienen ventajas y desventajas. Hay personas que han mencionado, como para aterrizarlo, para que se perciba, dejar una sola de carácter estatal. Porque en realidad acá lo que es importante es decir, bueno, ¿qué es lo que se hace? Invertir bien los fondos y que exista el ahorro. ¿Qué es lo que no es relevante y no lo hace necesariamente bien un privado? La parte de la administración de las cuentas, lo que llamaríamos como, bueno, te acredito tu ahorro, veo que rentabilidad tuvo. Yo creo que separar esas dos partes tiene oportunidades. Bueno, que lo haga una sola, ¿qué querría decir? Dejar, por ejemplo, solo República FAP. Yo creo que eso tiene ventajas, que es que elimina esta parte de la venta o de la competencia por la filación. Tiene desventajas, que es que en la parte de la administración profesional del fondo deja un solo agente, no necesariamente, hoy lo hace bien, obvio, pero no sé si a futuro lo haría bien con un solo agente. Es para estudiarlo. Ahora, cuando vos decís... Hay otra opción, capaz que es básicamente separar las dos funciones. Decir, bueno, esto se hace bien y esta otra cosa que la haga otro ente estatal especializado. Si me preguntás a mí, preferiría que no fuera el BPS, porque creo que ahí hay conocimiento acumulado y que incluso ese ente podría hacer otras funciones mucho más adecuadas de asesoramiento general sobre el sistema. ¿Este esquema que proponés ya está funcionando en algún otro país? Que yo sepa no, pero lo hemos hablado con algún organismo internacional y eso no lo ven para nada mal. O sea, creo que así como Uruguay en su momento es un sistema mixto, que ahora todo el mundo mira con admiración, no deberíamos escandalizarnos y pensamos que no... Vos has escrito que, entre otras cosas, es necesario analizar alternativas en este tema, ¿no? En las que el Estado juega un papel central en la administración, facilita la comprensión al usuario, pero además busca la forma de bajar costos. ¿Y cuál sería esa forma? ¿Cómo se podría diseñar todo eso? No, además esta competencia por la afiliación bajas costos, porque hoy todas tienen personas destinadas a ir a afiliar a alguien. Si tú decís, bueno, no hay más afiliación porque van a ir todas a un esquema en este sentido, eso es... Un esquema estatal. Sí, en principio nosotros estamos pensando que la persona sustancial para hacer esa tarea es el Estado. En particular porque en realidad en Uruguay todos... A ver, todos pensamos que el BPS... Ah, la jubilación nunca me alcanza, pero me la paga el BPS, así que eso es una garantía. Y bueno, la jubilación es bastante importante, yo creo que en los niveles de envejecimiento que tiene el país y ya que vamos a corregir cosas, es importante suprimir los costos reputacionales contra el sistema. Y creo que parte de los costos reputacionales es que haya funciones que tienen que ver más con algo que uno percibe que es como una función del Estado que las asuma otro. Bueno, eso me parece que no le... De hecho, de nuevo, hay mucho conocimiento adquirido en la administración de cuentas en un ente que perfectamente se puede pensar estatal y que, bueno, los costos de esas comisiones de la administración decente no los absorbe el usuario. En relación a... Eso sería, digamos, la parte de eliminar el lucro que aparece en el programa de ese cambio como una de las bases de discusión del diálogo. Sí, básicamente es que las empresas no tengan una ganancia por esa actividad. No quiere decir que no tenga costos por la actividad y que los costos no haya que pagar. Porque ahí hay algunos puntos o un par de puntos que ponen de arriba de la mesa desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social que tiene que ver, o sea, la discusión sobre las comisiones de las AFAPS. Y hay una parte que es componente del lucro, hay otra parte que en realidad no es directamente eso, pero tiene que ver con el seguro que uno tiene que pagar y entonces lleva a que cada 100 pesos que vos pones ahí, en realidad capaz que 20 los terminás perdiendo en el camino por comisiones y por comisiones de administración y por seguros. O sea, ¿todo eso es lo que está en discusión o en realidad es un porcentaje mucho menor? No, a ver, la parte del seguro hay que estudiarla y probablemente haya que ver allí si no hay una posibilidad de rediseño. Ahora, yo por un tema ya como de profesional, una cosa es la comisión por la administración del ahorro, otra cosa es el seguro. El seguro te cubre, o sea, el seguro qué función cumple. Tú lo pagás y te cubre de la eventualidad de que te invalides y requieras una prestación por invalidez, ya sea transitoria o permanente, lo que se llama la jubilación por incapacidad, o que te mueras y que dejes una pensión. Eso mientras estás trabajando y mientras no te jubilaste. Eso es lo que cubre el seguro. Es como el seguro de tu auto. Si vos no chocás, bueno, pagaste el seguro y no lo usaste, pero si chocás, el seguro te cubre. De hecho hay, si mal no recuerdo, alrededor de unos 20.000 o 30.000 jubilaciones por incapacidad y un sistema similar de subsidios transitorios, porque obviamente si uno tiene un subsidio transitorio, una parte paga el BPS, la otra parte paga la FAP. Yo creo que ahí hay posibilidades de rediseño. Lo que sí está planteado es que la comisión de administración seguro debería probablemente no pagarle al usuario y que las empresas funcionaran como con otra lógica. Recién mencionabas que, bueno, estos son los apuntes o las complejidades que quedaron una vez que se aprobó la reforma del gobierno, pero que en simultáneo la papeleta del PIT-CNT, por más de que pudiera tener el espíritu de corregirlas, no las corrige y genera nuevas complejidades. ¿Cuáles son los principales elementos acá para destacar? Sí, bueno, yo ahí creo que, por ejemplo, el tema de la papeleta establece que las personas se puedan jubilar con 60 años y 30 años de servicios. En Uruguay lo que vemos es que solo la mitad de los trabajadores, que somos los de mayores ingresos, llegamos a 60 años con 30 años de servicios. En la práctica igual, no todo el mundo tampoco se jubila a los 60. Más o menos en promedio entre un 25 y un 30% de las personas se jubila a los 60, el resto se va jubilando cadenciosamente hasta los 65 y algunos incluso mucho después. ¿Qué es el problema que yo veo de esto? Los que van a quedar, o sea, y me parece de nuevo, lo que yo quisiera rescatar es que creo que la papeleta comunicacionalmente es muy efectiva, porque se entiende sola. Yo te digo, te podés jubilar a los 60, ¿quién va a estar en desacuerdo con que está bueno subir las capacidades mínimas? El Frente Amplio lo hizo en su gobierno. Lo que creo que hay un desacuerdo es en si lo logra, y lo logra bien porque obviamente al final del día los recursos son escasos y si yo destino recursos a algo que entiendo que pueda atender mejor por otro lado, los voy a gastar ahí y no los voy a poder gastar en otra cosa. Entonces, ¿cuál es el problema que le veo a la promesa, digamos, de 60 años? Que solo van a poder acceder a eso la mitad de los trabajadores, que no son los de menores ingresos y especialmente las mujeres, que son los que tienen problemas de juntar los años de aporte. Yo creo que ahí un mecanismo de ir por la vía del diálogo en una ley, plantear la posibilidad de causar la adelantada potenciando el subsidio a los desingresos más bajos es mucho más efectivo y direcciona mucho mejor los escasos recursos. Las capacidades mínimas yo entiendo que es bueno subirlo, y de hecho el Frente Amplio lo hizo en su gobierno, triplicó el valor de las capacidades mínimas. Ahora, ¿logra su objetivo uno si ata el salario mínimo nacional a las capacidades mínimas? Yo creo que no. Primero porque en realidad el salario mínimo nacional, la papeleta no establece que quede fijo en la Constitución, sino que lo sigue fijando el Poder Ejecutivo. Y cuando las pasividades mínimas y el salario mínimo nacional iban juntos, que fue antes del 2004 que se creara la base de prestaciones y contribuciones que los separó, el salario mínimo nacional cayó 65%, porque justamente como iban juntos los gobiernos de la época, lo que hicieron fue decir, bueno, para contener el gasto previsional, contengo el salario mínimo. ¿Quiere decir que esto lo haríamos todo el tiempo a futuro? No, lo que estoy diciendo es que no introduce un buen incentivo, y como es una norma que uno está metiendo en la Constitución, no es que se cambia con una ley, porque después es la Constitución, es la norma máxima, digamos. Entonces, de nuevo, esto no quiere decir que uno no esté de acuerdo con subir las capacidades mínimas y con subir el salario mínimo, pero creo que uno no cumple eso si los mete juntos. Y en particular, además, al meter ese incentivo puede estar perjudicando los trabajadores que cobran el salario mínimo nacional, porque justamente se van a ver como el coletazo de que su salario va a perder el poder de compra o no subir. Y finalmente, y esto es lo que más me importa, porque creo que capaz que yo soy la que debería poder explicarlo más coherentemente, yo creo que el ahorro individual que la papeleta elimina tiene un papel para cumplir en Uruguay. El instrumento ahorro individual, que es diferente de quien lo administra, que es la FAP, quien lo administra mil oportunidades de mejora, como estuvimos hablando. El instrumento ahorro individual sí tiene un papel, y acá me tomo dos segundos. Cuando las realidades laborales son cada vez más diversas y la desigualdad en las sociedades son cada vez más grandes, y los mundos laborales son cada vez más distintos, uno no los puede atender con una regla única bien. De hecho, yo creo que la ley del gobierno, que tiene algunas excepciones para la edad, tiene una regla única, eso es una mala cosa. La papeleta también tiene una regla única, y creo que eso es una mala cosa. ¿Cómo hacen los sistemas de seguridad social para atender situaciones diversas? Las reglas tienen básicamente lo que llamamos tres instrumentos o tres pilares. Subsidios, que no se dan en función de que uno haya contribuido, sino en función de que o cobra muy poco o que no llega a la causal. Y luego, un pilar que uno se financia con sus contribuciones. Que en Uruguay hasta ahora tiene dos partes. La del BPS, que es la mayoritaria, quiero aclarar, porque si uno mira los datos, el BPS hoy recibe el 70% de los ingresos por aportes personales y patronales. Y eso está bueno, porque el BPS tiene una gran potencialidad de dar mucha cobertura, atender a mucha gente, y pagar una gran parte de la prestación, que es como la prestación básica. Que es básicamente las dos terceras partes y uno aportó todo el tiempo a los dos pilares. ¿Bien? Y luego tenemos una parte, a partir del año 96, que es básicamente que yo le digo a la gente, mira, autofinanciate una parte de tu jubilación. ¿Cómo? Ahorrando en una cuenta tu nombre, una parte de tu aporte, que se invierte y al final de tu vida te va a pagar una parte de tu prestación. Que va a ser la menor por como está diseñado el sistema. ¿Por qué esto tiene una función en Uruguay? Tiene una función. Primero, porque como el mercado laboral es muy diferente, el tener esa cuenta brinda estas posibilidades. Por ejemplo, vos podés generar un fondo que te pague una parte de esa prestación, que yo te quiero pagar sin restricciones a los 70, que obviamente no va a ser el mínimo capaz. Pero una cosa es complementarlo, otra cosa es tener que pagarlo todo. Eventualmente el fondo puede ser heredable en ciertas circunstancias, etc. Esos son virtudes para las personas. Pero también hay virtudes para todos, que es en una población que envejece, básicamente el que yo me autofinancio una parte de mi prestación, le saca presión a las cuentas públicas. Porque los sistemas como el DPC, que son muy buenos, y nadie quiere eliminar, y de hecho los países que lo eliminaron ahora en realidad están tratando de ver cómo revierten para tener estos tres pilares. La idea es que esos que son muy buenos, cuando la población envejece, van requiriendo cada vez más contribuciones de rentas generales, porque cada vez somos... O sea, yo siempre digo, yo con mis aportes de hoy le pago la jubilación a mi papá. El compromiso implícito ahí es que el día de mañana mis hijos me van a pagar la mía. Pero bueno, si cada vez somos menos hijos y cada vez son más mis papás y yo, y bueno, ahí se complica un poco. Hoy, el sistema recibe, entre BPS, militar y policial, vía impuestos afectados o rentas generales, un 4% del PIB. Esto para que la gente se haga una idea, es en el entorno de los 3.000 millones de dólares, casi un poquito menos que un presupuesto de la educación anual. ¿Está mal eso? No, está perfecto. Pero digo, son cosas que nosotros después, todos como sociedad, tenemos que financiar. Entonces, este autofinanciamiento de la prestación es el instrumento de ahorro individual que la papeleta plantea eliminar. Que yo creo que eso es incorrecto porque, de nuevo, tiene un papel en Uruguay. Que ese instrumento de ahorro individual se tenga que seguir administrando igual, lo tenga que seguir administrando una FAP con la misma forma que tiene hoy, es lo que está en cuestionamiento para mí y lo que tenemos que conversar en ese diálogo. Diferente de decir hay que eliminar el ahorro individual. ¿Te parece que la papeleta del PIB cuenta con el apoyo de algún especialista en seguridad social? Yo la verdad que eso no, preferiría, yo te voy a ser muy honesta, yo creo que ahora esto está en manos de la gente. Más allá de lo que digan los partidos políticos, los líderes, que obviamente tienen su papel. Y yo ahí prefiero ser respetuosa, porque al final del día, el país lo vamos a construir entre todos y nos vamos a, o sea, esto se va a laudar en octubre y después que se laude nos vamos a tener que sentar, ya sea en el diálogo a reformar algo, o bueno, o viendo a ver cómo se arregla esto. Y me parece que en ese sentido es muy bueno cuidar la forma sin no quemar ningún puente. Decías que, te parecía que la papeleta era muy efectiva desde el punto de vista de la comunicación, porque era muy fácil de entender, más allá de la complejidad del tema. Ayer, a propósito de algo vinculado a eso, Rodolfo Saldain hablaba de que, bueno, de ese fantasma o ese temor, de que este pudiera ser nuestro Brexit, ¿no? Donde hay un consenso mayoritario a nivel político, mayoritario a nivel técnico, que va por un lado y que, bueno, la voluntad popular puede ir por otro. ¿Vos tenés un miedo similar respecto a esto? No tengo miedo. Lo que me siento es con la responsabilidad, pero sobre todo te voy a decir por esto, porque yo creo que en un mundo cada vez más diverso y donde además explicar es cada vez más difícil, porque todos tenemos nuestra atención, bueno, todo nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Y todo, ayer me decía una alumna, yo leo los manuales, yo la miré como diciendo, olvídalo, yo agarro a alguien que en dos minutos me diga lo que tengo que hacer. Entonces creo que en ese mundo creo que la responsabilidad es tratar de explicar lo más sencillo posible por qué algo que parece de justicia, como jubilarse a los 60 o subir las capacidades mínimas, en realidad no logra su objetivo, que creo que es la dificultad. Y ahí es donde me parece que también hay que tener un cuidado, porque no sería la primera vez que la gente, justamente porque está cansada de tener demandas que no se ven atendidas, dice, ah, todos estos técnicos vienen y me dicen esto y la verdad que esto no es de sentido común lo que me dicen. Yo ahí prefiero que me parece que tenemos una misión, más que miedo, lo que me siento es con la responsabilidad de que creo que hay que remangarse y tratar de aterrizar los conceptos y explicar, porque en realidad esto ya ahora, no importa por qué se originó, me parece que eso hay otras personas más aptas que yo para analizarlo o se analizará posteriori. Me parece que ahora es un tema que está a decisión de la ciudadanía y me parece que es importante dar una discusión informada donde cada uno aportará sus elementos. Yo aporto los míos, después se verá. Jimena Bardo, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias a ustedes. Hacemos un corte, al regreso vamos al encuentro con Diego Jocas para hablar de lo que está pasando con la selección en estos momentos después del partido con Colombia. Ya venimos.